Más vale que te alejes, tío. ¿Va a sonar mucho? Momentos, como acordes que me llevan. Olvidé nuestros secretos, se perdieron en la niebla. Ahora tengo otros preceptos y siempre los pies en tierra. Dice lo que tuve que hacer, un camino de ira y vuelta. Y supe cómo volver, siguiendo mis propias huellas. Todo el tiempo en el pasado, dulce voz en mis oídos. Soy como un estanque helado, todo lo que escucho es ruido. Aprendí a no estar callado, prefiero un salto al vacío. Nunca más ser a tu lado, siento paz en este frío. Dice lo que tuve que hacer, un camino de ira y vuelta. Y supe cómo volver, siguiendo mis propias huellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Dice lo que tuve que hacer, un camino de ira y vuelta. Un camino de ira y vuelta. Y supe cómo volver, siguiendo mis propias huellas. Mis propias huellas. Mis propias huellas. Y supe cómo volver, siguiendo mis propias huellas. Ni supe cómo volver, siguiendo mis propias huellas. Gracias.